Bueno, en este momento venimos trabajando muy bien, ahí en Centro Barrio Nº 1. Venimos trabajando con Rubén Machado, que está a cargo en la parte coreográfica de lo nuevo que va a ser para este evento del 25 de agosto, como todos los años, el 15º encuentro, y que ya comenzamos a festejar los 20 años de nuestra tradición. Así que, bueno, venimos trabajando de esa manera, con mucha renovación, apuntando también a lo que va a ser mucho malambo también, no solo en zapateos norteños y sureños, sino que malambos con implementos, como con boleadoras, boleadoras con fuego, ponchos, facones, en fin. Todo lo que nos tiene acostumbrado el profe Rubén Machado, que, bueno, en este momento, por razones de salud, yo no puedo estar ensayando ni trabajando, pero está él a cargo y estamos trabajando muy, pero muy bien. No son 15 primaveras, son 15 inviernos de este evento del 25 de agosto. Exactamente, son 15 inviernos de este evento que ya es característico en Uruguay. De hecho, ayer ya nos estaban llamando algunos grupos dentro del país. También hay un grupo de Argentina que está interesado en venir, por más que la situación económica sea un poco complicada. Pero, bueno, estamos trabajando, como siempre, para traer un poco de cultura a nuestro departamento, a nuestra ciudad, que es lo que hemos hecho hace muchísimos años. Y, bueno, este año ya estamos cumpliendo 20 años con nuestra tradición también, que es una manera también de empezar a festejarlo. Lo principal de este evento que viene próximamente es la integración, de juntarse, y más todavía, luego de lo que fue la pandemia. Sí, en realidad es eso, ¿no?, de poder intercambiar conocimientos, intercambiar coreografías, mirar cómo trabajamos los distintos grupos, y entre todos aprender. Yo creo que es una manera de aprender entre todos y estar intercambiando, que es fundamental, ¿no? Bien, repasá, ¿tabré dónde será el evento? El evento sí, te lo debo, porque está el lugar a confirmar. Tenemos dos lugares ahí vistos, tenemos que arreglar. Ya sabés que el grupo se maneja siempre a pulmón y tenemos que ver el tema principalmente económico, pero lo que sí es seguro que va a ser en un lugar cerrado para poder evitar lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Bien, Tabaré, hablabas de los 20 años de nuestra tradición. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo también han colaborado con la cultura, principalmente, y el desarrollo de las diferentes danzas aquí en nuestro departamento? Sí, son 20 años de trayectoria interrumpida, haciendo distintas actividades. Fíjate que no solo los 15 años de encuentro de danza aquí a nivel departamental y nacional, el encuentro que se realiza aquí en la ciudad, sino que nuestra tradición ha sido pionero de encuentros de danza en distintos lugares, ya sean los pueblitos, villas. Hemos llevado la danza acá a Rincón de Tacuarembó. Y bueno, también la formación de muchos jóvenes, muchísimos jóvenes en 20 años, más de 400 han pasado por nuestra tradición y yo creo que es, sin ninguna duda, un semillero de la danza, ¿no? Bien, Tabaré, muchas gracias. ¿Estaremos en la expectativa entonces para confirmar todos los detalles para el evento 25? Sí, apenas tengamos el lugar confirmado te lo vamos a hacer llegar y a los demás compañeros, porque es fundamental el trabajo de la prensa en Tacuarembó, que para con nosotros siempre son tan amables.